El Fondos Concursables de Gestión Ambiental Generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y promover la participación comunitaria en torno a este importante tema han sido el principal motor de los fondos concursables de gestión ambiental. Una iniciativa impulsada por la empresa Colbún S.A. por medio de su programa Cuido Mi Planeta en alianza con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Colbún que invita a las organizaciones comunitarias a proteger un entorno común y vivir en una comuna más amigable con el medio ambiente. Una oportunidad para llevar a cabo proyectos innovadores, comunitarios y centrados en el cuidado de los espacios compartidos. Este es un proyecto que nosotros hemos diseñado con la comunidad y nuestro objetivo como empresa es trabajar en conjunto con la comunidad en impulsar iniciativas tendientes al cuidado del medio ambiente. Y lo que hicimos hacer del monto que es, porque exige que las organizaciones sean innovadoras, exige que para la mayoría de las construcciones y cosas que se hacen con este fondo, se ocupe de material reciclado. Para nosotros esto fue algo muy importante. Hace tiempo que se adquirió este terreno y estaba aquí sin nada, era como un sitio heriazo y no tenía nada. Y gracias a este proyecto de Colbún S.A. podemos trabajar, pudimos trabajar con materiales que se están reutilizando, así como se ven por ejemplo los juegos, los columpios, todo esto estaba en distintas partes del sector, pero estaba muy abandonado. Los fondos concursables de gestión ambiental son también un incentivo para promover una mayor participación comunitaria. Un trabajo conjunto entre los vecinos dirigido a alcanzar metas y objetivos que beneficien a la comuna de Colbún y a sus habitantes. Los llamaron a un concurso de proyectos, donde nosotros como localidad elegimos contenedores para la parte ambiental, que es lo que más nos interesa, ya porque tenemos muchos turistas, botan mucha basura, y eso de repente se está quedando en el lago. Teníamos nosotros un problema y aprovechamos ese problema en la oportunidad que nos dio Colbún, de proteger nuestras áreas verdes, que nosotros acá, las áreas verdes de la Villa Don Francisco, se mal utilizaban como estacionamientos. Principalmente están trabajando con todo lo que es ropa reciclada. Y en muchos hogares había ropa reciclada o ropa de que en desuso tenemos un punto como donde nos van, pasan a dejar la ropa y de ahí las chiquillas la vienen a buscar, la transforman y la van reutilizando, porque reutilizan en el fondo todo. Los fondos concursables de gestión ambiental es un programa que ha acumulado años de experiencias y que sigue creciendo y aprendiendo. Una iniciativa que ha alcanzado logros y buenos resultados a partir de las buenas ideas de los vecinos de Colbún y de su preocupación de cuidar el medio ambiente. El proyecto en sí generó también una sinergia entre los pobladores acá y en realidad favorece mucho, favorece mucho a la parte social de la comunidad a la cual nosotros representamos. Con estos proyectos nosotros juntamos a los vecinos, trabajamos como comunidad, además nos afianza, nos ayuda a recuperar espacios. Hoy seguimos trabajando para construir una mejor comuna y avanzar hacia un entorno amigable y saludable para todos los colbunenses. Gracias. 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 Gracias.